Tres, dos, uno, al aire, con ustedes, Jojo Jorge Balcón, yo soy Jojo Jorge Balcón. Gracias, Jojo, público precioso, lindo. Piolín, gracias, hermano. No te beso porque hay gente, sino con todo cariño. ¡Ay, papi! ¡Que no se rompa! ¡Jorge Balcón no marches! ¿La cara te ayuda para ser comediante? Sí, hermano, imagínate que te presentara, yo contigo y que digan, es mi abogado, y yo así de... ¿Cuál es la cara de vanilla de béisbol? Perdemos, cabrón. Perdimos el juicio. ¿Qué de nuevo, mi hermanito? Oh, pues es un honor tenerte aquí, Jojo Jorge Balcón. Te vengo siguiendo desde lejos, ya sabes que dónde estás, ahí te alcanzo. ¡Ay, no, qué pasa! ¡Ay, ni que alcanzaras como payaso, no manches! ¡Ay, ya te alcanzo! ¿Sigues soltero o casado? No, igual. Es igual, es lo mismo. Entonces, ¿sigues siendo el mandilón típico que te... Sí, el mandilón típico de toda la vida, sí, hermano. Sí, sí, sí. Pero es feliz así. Sí, sí. Pues mira, yo creo que todos, todos, cuando se casan, cambian. Por ejemplo, yo me casé y me volví jardinero. ¿Cómo? Sí, porque no me ha llegado a mi casa a dejar dinero, a dejar dinero, a dejar dinero. Puro de jardinero. Me dice mi señora, dice, no sabes, no sabes lo que valgo y que sea lo que cuesta, sí. Oye, y aquí las mujeres son de mármol, ¿eh? ¿Por qué? Les encanta meterse al mar y al mol. Mujeres de mármol, lindas y hermosas. ¿Verdad que está bien? Jorge Balcón, señor, está con nosotros aquí en el Chavo Felip Paísanos, este gran comediante. No, hombre, tengo años de conocer a este chamaco. Y se va a estar presentando... ¿Qué chamaco, qué lindo? No, 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 si está chamaco, no marcha, va mucho. Sí, está. Comparado con Chavelo, está chamaco. Ahora me hiciste ríe a mí. Que no te oiga. Que no te oiga cuatros, 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 se me va a saber violeta, que te encuentro, cuatros, se me va a saber violeta. Que te encuentro, cuatros, se me va a saber violeta. Ya lo hiciste llorar, Chavelo. Sal, violeta. Con favor, el Falcón se va a presentar, señores, en Riverside, el 16 de mayo. Yo tengo boleto para todas las presentaciones. También va a estar en la ciudad hermosa de Albuquerque, Nuevo México. Va a estar en Los Ángeles, en la ciudad de Anaheim, en San Antonio, Texas. Tejas Paisano va a estar por Texas también. Nuestra gente hermosa de San José, California. San José, California. Van a disfrutar de tu espectáculo y también van a estar en Nevada, en Reno, Nevada. En Reno, te oigo. O sea, por toda la ciudad va a estar hasta Florida. Lo vamos a llevar por todos lados porque Jorge Balcón, oye, casi no vienes a Estados Unidos. ¿Qué onda? ¿Le tiene miedo Donald Trump? No, lo que pasa es que siempre le doy un espacio a mi público y son muchas ciudades. Entonces no es fácil repetir así, decir cada seis meses voy a Los Ángeles, cada seis meses. No, y prefiero venir así y siempre tenerles algo nuevo. Cosas simpáticas, de la vida real, lo que pasa. ¿Qué es lo que el humor que yo trabajo? Sí, llega un borracho y le dice a su mujer, vieja, vieja, y la señora viene enojada, ya sabes. Te tengo una sorpresa. ¿Qué? La señora, ¿qué, qué? Y le dice, hoy te vas a echar cuatro. Dice, ¿cuatro? Traes tus copas, ¿verdad? No traigo amigos. Pásenle. ¡Qué horror! Entonces vamos a entrar con la ruleta de chistes, ya que tenemos al mejor comediante, señores, que México ha dado. Vamos a ir con la ruleta de chistes, paisanos, con Jojo Jorge Falcón. Después de esto, aquí en el Show de Pelín, paisanos. ¡Vamos, señores, con la ruleta de chistes, chamaco! Tenemos al comediante Jojo Jorge Falcón en el Show de Pelín, paisanos, desde México. Gracias al pollero que lo cruzó. Y también lo trajo a Estados Unidos. Y no sabes lo que me pidió para cruzarme. ¿Qué te pidió el pollero para cruzarte? Me dijo, ¿me pagas con dinero? ¿O cómo se llama? Bueno, ¿de qué estábamos hablando? No, pues este, estamos diciendo que, me estaba diciendo Jorge Falcón fuera del aire que él estaba bonito. Que él cuando nació estaba bonito. Sí, hombre. Tan bonito que su mamá en vez de darle pecho le daba contrato para televisión. No, me daba la espalda. Pero así está, chiquito, no marches. Y además me decía, en mi casa, si soy feito ahorita, de niño era más feito. De veras. ¿Cómo será de feito que mis papás no me decían, te quiero? Se me quedaban viendo así de... Y me decían, pues nos caes bien. ¡Chiste, Jorge Falcón! De qué, bueno, de qué... De borrachos. De cangosos. De cangosos. Bueno, es que de borrachos. Oye, ¿por qué se me dice de borrachos? ¿Qué? ¿Me saben algo? Es que la cara ya la trae. Le dice la señora, ya no tomes. ¿Qué ganas con tomar? Dice el borrachito. Es que no lo hago por negocio. ¿Qué no te cansas de tomar? Dice, no, porque tomo sentado. Si vuelves a tomar, ¿qué te hago? Dice, pues unas enchiladas. Dice, vieja, ¿por qué no me haces menudo? Dice, le digo, ¿quién te desate, imbécil? No, no, menudo, pancita. Fueron cuatro de... ¿Sin sacate? Cuatro sin sacapuntas. A ver, Bauchón, de parejas. De parejas. De parejas, ajá. De parejas, ¿de qué? Porque se encontraron en el hotel a dos parejas besándose. Dice, está en el parque. Es una pareja así, pero de policías. Oye, vengo por una calle medio peligrosa y me alcanza un policía. Me dice, yo lo acompaño. Le dije, no, no tengo miedo. Dijo el policía, pero yo sí. Le digo, y usted parece policía, pero ¿dónde está su gorra? Dice, está en la maleta. Y su arma de cargo está en la maleta, señor. Y la placa está en la maleta. Y el tolete está en la maleta. Río, ¿y la maleta? Me la robaron. Así está. Así está la delincuencia. No aquí, en todo el mundo. Perdóname, en Italia me han dicho que está cañón, pero cañones los ladrones en Italia. Cuando fui a Francia, en las torres latinoamericanas. ¡Hijo de tu madre! Oye, cada rato dicen. ¿De casualidad no fue el vestido gordillo de tu maestra? Oye, sí, ¿verdad? Me la paso diciendo puras... O sea, oye, no, pero sí es cierto. En Francia, cada cinco minutos dicen, tenga cuidado, la torre está llena de ladrones. Mira, por Dios, esto es algo negativo para la... No, te están avisando que hay muchos ladrones. Entonces, cuando dicen, ay, que asaltaron, que tú pasa donde quiera. Es parte de cuando ya hay demasiada gente y no hay trabajo, se sale a buscar. De veras, ¿eh? Lo otro día, ahorita que estamos hablando, llegó un tipo llorando, dice, señor, señor, dice. ¿No ha visto un policía por aquí? Dijo el otro, no. Dice, entonces arriba las manos. ¡Dame tu celular! ¡Dame tu celular! Y el otro está con... ¿55, 24? No, 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 hay de tanto de qué hablar. ¿Ves? Los camiones ya no se puede, los trenes, el tren ligero, el metro. Oye, el metro, qué difícil. ¿Ya ha subido el metro? Sí, claro que sí. No me vais a alburear, que ahorita te conozco. Sí. Que si me he subido al metro, pues bueno, miran. Ok. El tren, el tren. Sí, sí. No, y ahora te pasa una señora, no se ve aquí, pero se pasa una señora con un... Pero no cabíamos, man. Pasó con su paraguas. Y tengo una prima que por viajar en el tren subterráneo, en el metro, tiene cuatro hijos del metro. De veras, no sabe ni de qué parada son. Sí, oye, a mí me estaba molestando un tipo. Familia, hago un llamado a toda la gente, importante, ¿sí? Respeten, respeten a la gente. Ni a uno de hombres escapa. A mí me dio un llegue un tipo. Estaba en el... Que me dio un repegón. Dije, qué ovole, soy macho. Me dijo, todos aguántense, ¿no? ¿Y qué crees? Por culpa suya, me pasé cuatro estaciones. Ahí se los dejo de ver. Cuatro estaciones. Y además, espérate, me dejó muerto. ¿Por qué? Porque ella ya no es vida sin él. Oye, este, hay una situación simpática. Yo platico mucho humor de temporada. Por ejemplo, en noviembre hablo de los días muertos y las cosas que pasan. Hay una situación cuando a veces estás medio dormido y sientes como que se te sube algo encima. Se te sube el muerto, ¿no? Se subió el muerto. Ajá. Lo voy a decir por primera vez aquí, Piolín, pero espero que no salga de aquí, de tu estación. Ok. A ver. Espero que no lo oigan más que tú. Y los de la cabina. Sí. Saludos, mis hijos. A mí, hijos, que me da cosa. Ve cómo me pongo. Se me subió el muerto. Ah. Pero me agarró boca abajo. Ah. Y no se quería bajar, hermano. Y luego la posesión dura 40 segundos. No llevaba hora y media. Yo le decía, ya, bájate. Ya. Porque te va poseyendo y te posee, te posee. Empiezas a trasudar y sientes que la cabeza se te va para atrás. Se te va toda la cabeza así. Lo sientes. Así como que... Lo que es la posesión. Entonces, ¿a ti no se te ha subido el muerto? No, fíjate que no, Jorge Falcón. No, no, fíjate que... ¿Por qué? Pues no sé, quizás porque yo regularmente no duermo en el cementerio como tú. No. O no duermes boca abajo, más bien. Oye, voy a platicar una anécdota. Yo nomás espero algo, Piolín. Que no salga de aquí. Te lo prometo, Jorge Falcón. Pues fíjate que yo te uní a una novia y un día, pues ya, el calor de las copas. Dije, pues, dije, la voy a hacer mía. Pero mi novia tenía un perro grandote, un pastor alemán. Yo le decía, oye, saca el perro de aquí, ¿no? Porque me ve muy gacho. Total, al calor de las copas. No, tú sabes, la agarré, la empecé a acariciar, a besar. Ay, mano, me da pena lo que te voy a decir. Y el perro atracito de mí, mano, hacía... Y yo así, perro, perro, perro. Y yo gozando de los placeres de la carne, porque la carne es débil. Bueno, no siempre. Hay partes que no. Entonces, yo gozando de eso. Y el perro, y el perro ya estaba. Lo voy viendo bien. Ay, perro. Acaba diciéndole... Te acabo de intentar barfarmuvinos. No me vayas a pegar una... Ya, ya, pero venga. Está tremendo, Jorge Balcón. Señor, es un gran comediante que lo tenemos aquí. Es un manjar tener a este gran comediante. Que venga aquí a estar con nosotros. Es una delicia, paisanos. Es increíble, el chamaco. La energía que tiene. Está increíble, Jorge Balcón. Sí, que gracias, hermano. Cuando Jorge Balcón nació, su madre dijo que era el mejor regalo del planeta que le había dado, pero no sé si es el planeta de los simios. Te lleva así, manchadito ese. Te lleva... Como el que se casó, la que se casó y le dice, ¡Ay, pensé que te decían el burro por tonto! De recién casados. Otro chiste de... De recién casados. De recién casados. De recién casados. Aquella que dice, mi amor, ¿es cierto que cuando uno se casa ya no le pagan? Está como una vez, fíjate, yo andaba de novio, ¿no? Le dije a la morra, le dije, mamacita hermosa, mándame una foto donde se te vea todo. Y me mandó una radiografía. Sin ropa, ni nada. Había uno parecido de un gallego que decía, yo, oiga, doctor, le dan su radiografía. Con razón me siento mal. Traigo la muerte adentro, mire. Hombre, fíjate, Venancio, de gallegos, de gallegos, no has contado ningún libro de gallegos. Oye, le dice la mujer a Manolo, oye, Manolo, estoy excitada. Y dice Manolo, te felicito por tu éxito. Por amor a Dios. Oye, aquel... Mira, allí en España no hay gallegos. No el show, los gallegos son los lepeños. En España, los lepeños, de la región del Epe. Sí, entonces de ahí yo me nutrí mucho en la región del Epe. Perdóname, pero ya ves que aquí los gallegos, allá no, allá son los lepeños. Dice que llegó un lepeño cargando, venía cargando un ropero, apenas podía. Y le dicen, hombre, me hubieras dicho, le dice un amigo, me hubieras dicho que te estás cambiando de piso y te ayudo. Y se traigo ayuda. ¿Dónde? Dentro del ropero viene mi cuñado agarrando los ganchos. Ese es el humor de España, de veras. Dice, son chits que nunca las has oído aquí. Son chits que me traje de España, la verdad. ¿Otro chiste? Ahí es uno que dice, Pelotón, firme, ya. Todos los hay en el Epe. Armas al hombro, ya. Los del tanque, no, carajo. Oye, este, este, lo voy a hacer así, más, más. Un tipo traía los lentes así, los lentes aquí arriba. ¿Cómo podemos decirlo? Los traía arriba de... Arriba de la frente. Y otro le llega y le dice, Y dice, ¿de qué te ríes, imbécil? Le decía... Se dice, ¿de qué te ríes? Dice, que esos lentes no son tuyos, son de uno más alto que tú. ¿Y qué crees que le hizo el méndigo? ¿Qué le hizo? Dice, no son lentes, son celdas solares. Mira, pon las manos. Pone las manos así y lo orina. Dice, ya ves, sale caliente. Calienta en el agua. ¡Qué méndigo, carajo! Jorge Balcón, señor, está con nosotros. Oye, Jorge Balcón, ¿cuál es la clave para triunfar, Babuchón? ¿Cuál es la fórmula? Pues mira, la fórmula. Yo creo que algo importante es, este, pues, ser ordenado. El orden, al final, te lleva al éxito. La disciplina. La disciplina es... Cuando eres disciplinado, es como tú agárrate, hoy no voy a trabajar. ¿Por qué? Ve y cumple con tus obligaciones. Disfruta de reír a la gente, tu trabajo. Tu disciplina. Cuidarte para estar bien. Porque no puedes darle a la gente amor cuando no tienes amor para ti. Entonces, no puedes tener amor. Sí, entonces, soy un hombre muy feliz. Vivo bien, con todo lo que me conlleva mi vida. Vivo, lo vivo bonito, tranquilo. No pido riquezas, no. Pido salud, pido salud para poder proseguir con mi trabajo. Y para eso, me tengo que ayudar. Dios dijo, Dios, en el Dios que crean, ayúdate, que yo te ayudaré. Cuídate, eso es todo. La disciplina, este, Piolín, eso es todo. La disciplina te va a ayudar en tu vida, en todo. Hay gente que pospone todo. Mañana, mañana. Tú vas a conocer hombres del futuro. Oye, ¿por qué no? Mañana. Oye, tú eres del futuro. ¿Por qué? Pues tú lo dejas para mañana. Y acuérdate que el después no lo hay. Después ya no hay tiempo. Después ya se fue. Después ya no vive contigo. Después, después. No, eso no sirve. Por eso es, diviértete hoy. Por eso estamos invitando a la gente que vaya a divertirse. Hoy que puede. Hoy que se puede. Llevar a la familia y quedar bien. Hay veces que invertir en salud es importante. Reírse. Y el mejor productor de anticuerpos es el buen humor. ¡Wow, señores Jorge Balcón! Porque aquí venimos, Estados Unidos, a triunfar. Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita el show de Piolín.net, el show de Piolín.net y descarga el podcast ahorita.